...fusionada con la nuestra, el popular Chifa Estamos aquí en Pista del Sabor con Javier Lowe, dueño del Chifa Oso Panda Buenas noches Javier Buenas noches Javier Buenas noches Cuéntanos, ¿cómo así nació la idea de crear un Chifa, pues no? Acá en el Perú Pero con diferente nombre, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? El Chifa siempre tiene el nombre particular, ¿no? Entonces, ¿cómo tú creaste algo tan diferente, Oso Panda? ¿Por qué? Cuéntanos Sí, bueno, nosotros tenemos dos locales El local, el primer local en Callao, en Salpina de la Cuarta, 9-11 ¿No? Ha fundado el primer Chifa, ha sido mi padre Después de ahí, continúe de paso mis padres Entonces, tenemos la oportunidad Y tenemos la segunda local Que es el local de acá, en San Miguel, ¿no? El local exacto es Avenida Lamar con Avenida Universitaria, en San Miguel, ¿no? Este, bueno El nombre lo he puesto, Chifoso Panda Yo me acuerdo, más o menos, unos 5 5 a 6 años, más o menos Ha salido una película que se llama Kung Fu Panda Sí Ya, entonces, este, parece justo mi hijo, ese tiempo Mi hijo me tenía, este, algo de 11 para 12 años Y, este, es un chico adolescente, ¿no? Y le gusta ver ese, digo, ese animal Kung Fu Panda Kung Fu Panda Y ahí me escogí el nombre, le he puesto Chifa Oso Panda Y aparte, este, el Oso Panda Es un animal que es del patrimonio cultural de la China Exacto Entonces, el nombre me suene bien Y por eso le he puesto el nombre Chifa Oso Panda La comida Chifa y la comida China son diferentes Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia exactamente? Eh, la variación diferente, este Normalmente los chinos, allá Consumen bastante verdura y pescado, ¿no? Y acá, este, la Chifa, el, perdón El Chifa de acá, llevaría un poquito Se pega más o menos, unos 30% Un poco, ya vea más a criollo, ¿no? Más a frituras y todo, ¿verdad? Más a frituras 12 años, ¿verdad? Javier, ¿qué es lo que más te llama la atención de nuestra comida peruana? ¿Cuál es la, esa fusión que se le da, no? Sí, a mí me llama, con la, la comida de peruana me gusta lo que es bastante, este, ¿no? Ceviche, este, un seco de cabrito, ¿no? Me llama bastante la atención esa comida, ¿no? ¿Cuáles son los platos que más se venden en el Chifa? Y, el que más se vende es el Chifa Es uno de los tres platos más populares que la gente conoce, ¿no? Sopa guantán, chaufa y tallerín Son los básicos de los tres Y, mayormente, es, la gente conoce por los tres platos, ¿no? Hay mucho más platos que la gente no conoce, no sabe cómo pedir, ¿no? Según yo, los clientes no han visitado nuestro local La he entrevistado, la he preguntado Y, la gente más populares está el plata que pide Eh, sabemos que acá en el Perú El Chifa es muy conocido ¿Has averiguado en otros países? ¿Tienes alguna idea o tienes ganas de abrir otros Chifas en Sudamérica? Eh, la verdad, no, no llego a averiguar eso Y, como acá tengo 30 años en el Perú Eh, muy pocos salen extranjeros Y, la verdad que no, no tomo idea ahorita Y, la salida fue a invertir Afuera todavía no Javier, eh, la historia de la comida Chifa Tiene una, bastante, ha pegado, ¿no? En el Perú Usted sabe que el peruano come bastante, come rico Y, creo que este Chifa que has dado Seguramente ha tenido una sazón diferente en todo el lado, ¿no? ¿En qué escuela es, en sí, el lado Del lado que, que le da a la persona que vaya a tu restaurante varias veces, ¿no? Ya Eh, la principal son tres cosas, ¿no? Buena atención Buen sazón Y un local agradable Y un local de ambiente agradable Esos tres motivos principales, ¿no? Eh, ¿cuál es, ese es el local que tienes en el Callao? Que en la cuadra 9 de la avenida Céspeda Yo me acuerdo más o menos Porque yo, de niño, yo he vivido ahí Hasta los diez años En, en Saizpeña En 929 Y me acuerdo que Mis padres iban a comprar en ese Chifa Y me acuerdo que tenía una sazón Y, 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 es Inexplicable y deliciosa Eh, pero ha tenido tiempo Para que recién puedas abrir otro local, ¿verdad? Sí, 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 el segundo local tenemos unos cinco, cinco años y medio más o menos tenemos el segundo local Que acá se ubica en San Miguel ¿Tienes algunos planes para abrir más locales? ¿Cuáles son tus planes para construir? Sí, sí, el, planes de aquí más o menos unos dos años, de repente voy a abrir uno acá acá en Benavides ¿Te acuerdas, 52? Si no me equivoco, no me acuerdo Me indicabas que la historia detrás de este nombre de Oso Panda era porque tu hijo veía ¿no? Kung Fu Panda. ¿No le has dado, no le has podido, no has querido cambiar el nombre en otras, en otros locales que pudieras tener o quieras tener? ¿O siempre mantener la imagen que siempre has tenido cuando comenzó el Chifa? Si, si tengo la oportunidad de abrir otro local, lo voy a mantener con el mismo nombre. ¿Invitan a los oyentes que nos están escuchando para que visiten estos locales? Si, a persona de la oportunidad que es el Ministerio de Público General que visite nuestro local acá en San Miguel, en San Miguel Avenida Lamar o con cruces Avenida Universitaria y también pueden visitar nuestra página web www.chilefamosopanda.com Nuestro teléfono es 4 6 4 6 4 0 9 0 9 4 6 4 0 7 0 0 Ese es el número de teléfono para llamar, cualquier consulta y también para delivery también es. que bueno, que bueno, entonces todas las personas que nos están escuchando... que bueno, que bueno, entonces todas las personas que nos están escuchando... que bueno, entonces estamos si est nós, estamos escuchando. flyKE, est campan acogedro Opinor Ganache FIP Gracias. 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 Gracias.